ah anda mi internet fue se apago mi internet ahorita entro aquí solamente necesito coger esto bebé está con su mamá y voy aquí en qué internet es el juego? steam ese juego es steam venció el bebé gigante? si se murió en vez de llame el nuevo tricón en directo se nos notó no es nada estoy hablando de su mamá he oído a la boca se me rega se me rega a la boca se me rega 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 esa perra esta loca de verdad esta loca esta loca esta loca esta loca ¡Gracias! No, ¿dónde estoy viendo guía? ¿Por qué nos sigue? ¿Por qué? Vamos a ver Habíamos quedado hace un rato pero Gion todavía no ha aparecido ¿Crees que puede haberle pasado algo? ¿Qué refieres? ¿Qué es lo que te vienes bien? ¿Te preocupas Gion? La verdad es que poco, sí Algo no puede, no ha cuadro, cuadra Y después estás tú Yo solo quería ayudarte, a lo mejor eres tú quien está algo, ¿no? Tú dirías que es lo que quieres pero todos están teniendo consecuencias Aunque bueno, a lo mejor me viene bien y todo Bien, me alegro de que al menos pueda ayudarte No te portas tan bien conmigo Creo que debería buscar algo tipo, tipo de pista Venga, sigamos, sigamos juntos Todo el edificio, edificio nuevo está dividido Sección amarilla, azul y así Ok, no pasa nada Está bien abierta Está bien abierta Descansemos aquí un poco Ok Dice que tiene SAT Entonces Le necesita traer Puta que SAT, dale Voy a comprar esto Ok Yo le doy Esa Ah, es para mí? Claro, es para ti Milk coffee Oye Y después le necesito dar Diario Vaya Devuelve al diario Lo había olvidado por completo Gracias por devolvermelo Le tengo mucho miedo Lo tengo mucho cariño Por cierto, me quisiera hacer como te llamas No te andas con ruedas, eh? Soy me encantado Lo mismo digo Lo mismo digo Ok Ok Vamos, esta vez Mira ese faker, papá Quiero ver Dice que No hay No hay El Ok, está reta Pero, hermano, si ellos pueden ver sus sueños Yo escuché que sí, se pueden ver sueños Oye, ¿estás bien? ¿Qué es lo que se puede ver? ¿Qué pasa? Ok, ahí está la llave. Creo que deberíamos separarnos de compruebas nada. ¿Qué ocurrió? Ten cuidado. No, gracias. ¿Me vio? Unos cinco. Unos cinco. Unos cinco. Unos cinco. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué es lo que se llama? 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 Espérame Espera, oh Ah, si de verdad Matame, matame, matame Hice mal Es porque Concederá esta No Para buscar otra manera ¿Qué es lo que se llama? No Ah, no 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 Ok 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 tras canción del gran tante es el progreso del gran tante ¡Val a ver! ¡Oh no! ¡Puedes volver a verla! ¡Val a ver! ¡Qué mierda! ¡Ay la ve! ¡Anda! ¡Ok! 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 ¡Segundo! ¡Ultimo! ¡Ultimo! ¡Falta último! ¡Anda no mame! ¡Ay me lo tiro! ¡Bye bye! ¡Bye bye manquito! ¡Tu eres un manco! ¡Tu eres un manco de mierda! ¡Muerte! ¡Vete! ¡Vete pa' su casa! ¡Ay ay ay! ¡Bye bye! ¡Aleviro! ужеimo de metro ¡Bapá! Me vio Me voy Corriendo así Anda Unos cuatro Unos cuatro Ay mierda No fue aquí Yo me morí Yo me morí Yo me morí ¡Salvame! ¡No! Voy a ir a la vez Voy a ir a la vez ¿Qué es eso? 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 Luz Energía Ok Hola Espera Esperame Abre Ábrelo WTF Abre Ábrelo Abre Coño ¿Por qué no está abriendo? No puedo poner más arriba Así lo es No más Ok La he abierto Ok Entonces esa muchacha está ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vamos a ver ¿Por qué está aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me has traído aquí?